Mambo, Chapa, Dougie Stall, no te canse. ¿Y qué fue? Nico fueron, a mí sí entrenar. Con tanto chapa. Pero hacerle jerar con can ¡KinKan! ¿Y qué fue? Nico fueron, a mí sí entrenar. Con tanto chapa. Pero hacerle jerar con can ¡KinKan! ¿Y qué fue? Nico fueron, a mí sí entrenar. Contra la chapa, pa' hacerle ranking, 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 y que fue, ni hiciste nada Contra la chapa, pa' hacerle ranking, 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 ranking One, two, three, one Go, get off, drop up Rock is ball Rock, get off, rock, get off Rock, get off, drop up Rock is ball Rock is ball Y qué fue, no hiciste nada, con nada llapa pero hacerle rango, can, can, can. No existe nada! Con nada chaval va hacerle Raqqqan Kingqan Y que fue subscribe No existe nada! Con nada chaval va hacerle Raqqqan Kingqan Y que fue No existe nada! Con nada chaval va hacerle Raqqqan Kingqan Kingqan One two three four Chava Chava Doggy's ball Doggy's ball Mother crazy Doggy's ball 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 Tú dij que la liga la mata Mañeca metiste la pata Dejese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la yata Tu que marcó La tipa se trancó Parece que le falta seis De ese motor ¿Y qué fue? Doggy's ball 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 Doggy's ball